En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión, enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó, una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar De cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera, a su familia ayudar ¡Grande Mierda! ¡Grande Mierda! En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión, enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó, una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar De cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera, a su familia ayudar A poco que debutó, para dos, para dos La luz se porquitó, para dos, para dos Su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó, para dos, para dos Nació la mano de Dios, para dos, para dos Con alegría en el pueblo, rego de gloria en este suelo ¡Ay! Por es el número uno, rego de gloria en este suelo ¡Ay! 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 Para el número uno del mundo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!